He encontrado la respuesta A lo que busco día a día Quizás ya la sabes tú He perdido las apuestas Ya no me quedan melodías Es tu voz la que me guía al abismo Odio tu hipocresía Que me digas que no quieres Pero quieres que te quiera Y yo sé el que vea Cómo vienes y conmigo juegas Estoy cansado de tus mareas Vienes y vas pero amo las peleas Tu voz déjame escuchar Por favor no me vayas a corta más Perdón que insista por mensajes Siento que todavía no es tarde Haré todo lo que me pidas Sé que eres por siempre el amor de mi vida Y si eso resultara un error Y el destino no está a mi favor Me equivoqué de vida Me equivoqué de vida pero no de amor He encontrado la respuesta A lo que busco día a día La respuesta La respuesta Eres tú La respuesta Eres tú El destino no está a mi favor El destino no está a mi favor